Y mi mensaje para los países del ALBA sería que nos encantaría ser socios de ustedes, de todos ustedes, en el desarrollo digital, en la inclusión de todo el mundo y en la generalización de las telecomunicaciones en los países de América Latina que forman parte del ALBA. Ese sería mi mensaje principal. Pues son muy importantes porque son los países que están más en crecimiento en este momento. Nosotros ahora ya el 60 y pico por ciento de nuestros clientes están en América Latina, aunque solo el 45 por ciento de los ingresos proceden de América Latina. Pero la mayoría de los clientes ahora ya están en América Latina. Allí estamos en 15 países y tal. En el mundo mundial estamos en 25, con lo cual el peso de América Latina que es entrañable para nosotros es definitivo y fundamental. En los países del ALBA eso es difícil de diferenciar porque nosotros consideramos a América Latina como un conjunto y no diferenciamos unas organizaciones de otras. Nos decimos los del MERCOSUR han crecido tanto, los del ALBA han crecido tanto, pero en general este año han crecido en torno al 11 por ciento y sin embargo en Europa han crecido muy poco.